Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo me tenéis por aquí, Yoyo Fernández, en Yoyo308 en Twitter, me encuentro en Linux, en este caso en Fedora. Y bueno, hoy os quería traer dos cositas, digamos, curiosas, dos cositas frikis, dos utilidades para escuchar música desde la terminal aquí en Linux. Hoy en día, en pleno siglo XXI, para escuchar música tenemos reproductores muchísimos, no miles, tanto para escuchar a nivel local como en streaming, etc. Pero bueno, si queremos impresionar a nuestros amigos, siempre podemos acudir a cómo reproducir música desde la terminal Linux, si quedamos un poquito más frikis, más geeks, como si fuéramos más, ya me entendéis, el hackerman, no como el meme. En este caso, bueno, hay muchos, hay MOC, Music Console, hay MP3 Blaster, CMOS, etc. Yo voy a hablar de dos, para hacer un vídeo cortito, voy a hablar de dos utilidades, MPG123, que la usé hace muchísimo tiempo, la uso cuando no me acuerdo, pero la conocí hace bastante tiempo, y otra es de Socks, ¿ok? Así que bueno, estas utilidades se encuentran mayormente en cualquier distribución, en el caso de Fedora ya las tengo instaladas, pero bueno, sudo apt, sudo apt, madre mía, sudo dnf, install, MPG123, y Socks, ¿ok? A mí me va a decir que ya las tengo así instaladas, pam, 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 no he encontrado de mi contraseña, taca, taca, mi contraseña, el hino siempre es la misma, taca, 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 pam, 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 me he equivocado, voy a repetirla, y vamos a ver, aquí, ay, perdón, yo ya tengo este lado, MPG123 y Socks, esto os instalará también, además, cuando lo instale en vuestra registro, las dependencias necesarias. ¿Qué más podemos hacer? Pues ya simplemente, una vez que tengamos Socks y MPG123, pues simplemente nos quedaría tener música para reproducir. En este caso, me he bajado tres canciones del portal que yo siempre dejo por aquí, el filmmusic.io, música libre, podéis usarla siempre que le deis, evidentemente, los correspondientes créditos a los autores, o podéis también comprarla, que es la opción de comprarla para tener una licencia para comprarla y usarla en vuestros usos comerciales, ¿no? Pues bueno, yo la tengo por aquí ya en mi carpeta, aquí en el directorio en música, aquí tengo tres cancioncitas que me he bajado, de filmmusic, y bueno, vamos a abrir también, esto simplemente para hacerlo chulo, ¿no? Vamos a abrir el de este, ¿cómo se llama? Un visualizador de esto de osciloscopio, que cuando hay sonido te va saliendo cosillas raras y cosas de estas. No sé si esto va a tomar, porque esto es de pulse audio, ¿ok? No sé si va a tomar, porque SOX creo que usa, MPG123 creo que usa Alsa como motor, y SOX no sé exactamente lo que usa. Pero bueno, vamos a abrir la terminal, abrimos la terminal, ¿cómo podemos reproducir nuestras canciones desde la terminal usando estas herramientas, MPG123, y eso es muy fácil, en el caso de MPG123, que es el primero que vamos a ver, MPG123, pues MPG123, y escribimos la ruta hacia el archivo y el tipo de archivo, en este caso son es.mp3, la ruta, el nombre archivo y la extensión. Pues no queremos hacerlo más, no porque es muy largo, simplemente agarramos el archivo y lo soltamos dentro de la terminal y ya está, la tenemos todo hecho. Y simplemente nos quedaría pues ya darle al, ok, darle al play y ya para reproducir esta, esta canción con MPG123 del play. Vamos a subir un poquito el volumen, aquí veis si lo está tomando, no el, el, pero ya que este, como sea, como sea, nos vamos a configuración. Aquí en Genome, podemos subir el volumen. O bajar, veis, esto lo, 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 ¿cómo se llama? Lo ha bicheado ya, lo ha reconocido PyWare, es una auténtica maravilla PyWare, veis aquí, PyWare alza MPG123. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos ya andando perfectísimamente, y bueno, y además tiene una utilidad. Vamos a parar, podemos parar con CTRL-C creo que es, o con Q, o la Q de salir, de quit. Ok, esto es para reproducir, uff, mucha que muñequillo, sale ahí bailando, aquí, en el visualizador ese. No, no lo había visto, qué gracioso, qué gracioso. Venga, también podemos reproducir una carpeta que tenga muchas, muchas, como se dice, muchas canciones, no simplemente de una en una. Nos vamos al directorio, a la carpeta donde tengamos las canciones, y nos podemos ir de una terminal a mano, o simplemente cualquier navegador web de Plasma, Genome, Cinnamon, XFC, clic derecho, donde tengamos las canciones, abrir una terminal y ya está. Más rápido, más fácil, porque vamos a complicarnos, ¿no? El S para listar, que las tenemos las tres aquí, tres canciones, punto MP3. Y cómo podemos reproducir todas las canciones que hay dentro de la carpeta de manera aleatoria, una, otra, una, otra, una, otra, una, otra. Pues simplemente podemos MPG123, que es la utilidad, asterisco, que es para que todo, significa todo, y la extensión que es MP3, ¿ok? MPG123, espacio, asterisco, para reproducirlas todas, una, otra, una, otra, una, otra, y la extensión punto MP3, le damos Apply. Aquí la tenemos ya. Vamos a subir nuevamente el volumen. Está por aquí, vamos a cerrar y abrir para que lo vuelva a bichear. Configuración, Genome. Aquí lo tenemos. Recordar que también os digo que PyWare está empezando, ¿eh? Que PyWare todavía tiene sus errores, sus cositas. Pero el día de mañana que PyWare esté terminado y tenga su propio passby, su propia herramienta, va a ser la carne. ¿Cómo bailan los muñequillos? Aquí podría estar una hora yo mirando a esos muñequillos. Bueno, si os fijáis en la terminal, pone aquí en tantán, presiona H para ver las opciones y las diferentes funciones. Pues presionamos H. Y veis que sale aquí un listado con diferentes opciones. Tras siguiente, tras anterior, es decir, la S, la F, la D, pum, pum, pum. Reproducir rápido, retroceder rápido, pum, 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 pum. Bueno, pues la F sería el siguiente track. Vamos a ver si es cierto que funciona. Le doy la F. Ahí está. Y me he cambiado de canción. Ok. Le voy a dar nuevamente a la F. Ahí está. Le voy a dar a la D. Que es canción previa. Ahí veis cómo funciona perfectísimamente, perfectísimamente todo. Ok. Entonces vamos a darle a Q para salir. Con control C yo creo que también se apagaría, pero Q para salir y ya está. Quit, Q para salir, quit y ya está. Aquí lo tenéis perfectísimamente. MPG, 1, 2, 3. Vamos ahora a la siguiente, a la siguiente utilidad. En este caso era SOX. SOX no va con la orden SOX, sino que va con la orden PLAY. Pues bueno, ¿cómo podemos reproducir haciendo uso de SOX un archivo, en este caso .mp3? Pues SOX, ya os comento, que va con PLAY. PLAY. Y arrastramos el archivo, perdón, arrastramos el archivo dentro de la terminal, como decimos antes, para no escribir toda la ruta, toda la ruta a mano, arrastramos dentro de la terminal. Ya tenemos PLAY, y simplemente darle a INTRO y ya estaría. aquí veis que el módulo de sonido de Genome también me reconoce con PLAY, vía PLAY, SOX, ¿no? Puedo bajar volumen desde aquí. Aquí veis también una chulada, que aquí sale como una barra, una especie de búmetro. Esta barra está en movimiento, cuando lo de volumen. Y bueno, también tenéis, como en MPG123, aquí tenéis más información, un poquito, el tipo de archivo, lo que pesa al V-Ray, si 5 a 4 MB, 320K, MPG audio, 44.100, pam, 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 la duración, el tanto por ciento de lo que va reproducido, 36,37, pam, 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 el conteo, este es un conteo para adelante, 19 o para atrás, 18, este es un conteo para atrás de lo que queda, la salida, etcétera, ¿no? Aquí veis como se mueven ahora las barras, esta es como si fuera un búmetro, ¿no? Y es muy chulo, queda muy chulo la terminal. Queda muy chulo la terminal. Para, aquí para salir, en Play, creo que es, Control, Control, C, dos veces, hay que darle Control, y a la C, dos veces, Control, una y dos, ahí está, ya hemos salido, y yo creo que si tenemos simplemente un Play, una canción reproduciendo, también debería estar con Control, C, lo mismo que, lo mismo que la otra vez, lo mismo que la otra vez, no obstante, no obstante, también podéis poner aquí, en la terminal, podéis poner la terminal, man, socks, ¿ok? Para que salga la página manual, muy larguísima, muy completa, las podéis leer aquí todo, y tenéis un día libre, o dos, podéis leer toda, toda la información, ¿ok? Bueno, cerramos la terminal. ¿Qué pasa si queremos reproducir todas las canciones que tengamos en su directorio? Lo mismo que antes, nos situamos con una terminal dentro del directorio, podemos hacer clic derecho, abrir una terminal, para no hacerlo a mano, irnos a la ruta de la carpeta, listamos, ¿ok? Tenemos ahí las tres canciones que tenemos ahí, y bueno, lo mismo que antes, pues usamos, en este caso con Play, Play, y para que nos reproduzca todas las canciones, asterisco, para indicarle que es todo, y la extensión, MP3, Play, MP3, simplemente quedaría darle a Intro, ¿ok? Ahí tenéis nuevamente, esta está más chula que MP3, esta está más chula, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito de volumen. Este muñequillo baila mejor que yo, ¿verdad? Qué auténtica maravilla, qué auténtica maravilla. Además ahora, como estamos dentro del directorio, recordad que hemos hecho Play, asterisco, MP3, podemos saltar a la siguiente canción. ¿Cómo podemos saltar a la siguiente canción? Cuando pase la moto, os lo digo, a ver si pasa la moto. Creo que era Control-C, para canción siguiente, Control-C para canción siguiente, para abortar, ahora ya que si tenemos aquí, en una terminal todas, a ver si el de la moto, le da por alejarse, al buen muchacho, o muchacha, o quien sea. Bueno, ya parece que se aleja poco a poco, poco a poco, el tío de la moto. Bueno, pues Control-C para la siguiente canción. ¿Ok? Control-C. Aquí veis que no ha cambiado ya la siguiente canción. Un poquito de volumen. Vamos a bajar un poquito de volumen para que me escuchéis y veis que ha cambiado de canción y si le vuelvo a dar al Control-C, me cambiaría de canción y si le vuelvo, y si son Control-C dos veces, voy a darle Control-C dos veces, sería para salir Control-C dos veces. Uno y dos. Ok, aborté. Si es una vez, simplemente cambia de canción. Tengo tres, pues hubiera ido a la tercera. Pues nada más. Aquí ya veis que es chulo todo esto, ¿no? Escuchar música terminal para quedar ahí una cosa re chulona, para presumir delante de nuestros amigos, de nuestra abuela, de nuestro cuñado de Real Madrid, del vecino del Quinto, etcétera, etcétera, etcétera. Que sí, que hay reproductores muy buenos, reproductores con interfaces muy bonitas, pero esto nunca debe morir. Y siempre, yo, es una cosa que siempre digo y hoy lo he dicho en Twitter que bueno, que hay que ver la facilidad de las herramientas que tenemos en Linux a golpe de terminal. Si queremos, por ejemplo, MPG 321, SOC, cualquier otro, yo que sé, Cantata, Clementine, cualquier otra herramienta, reproductor, editor de la terminal y la facilidad que se hace todo en Linux y la facilidad y la limpieza, ¿no? Cosas que, por ejemplo, estas cosas, por ejemplo, en Windows o Macos, pues son muy marrulleras y hay que buscar, ya me entendéis, sitios raros con cosas raras. Aquí es todo muy limpio, aquí en Linux todo muy bonito. Linux, no mueras nunca porque esto es una auténtica maravilla. Ya sabéis que yo llevo muchísimos años aquí y no me voy a pesar de tener Macos, a pesar de tener Windows, ¿por qué? Porque me encanta Linux. Nada más. MPG 123 y SOX. Hay muchos, muchos más, pero simplemente quería dejar estas dos hoy por aquí. Así que venga, si te ha gustado el vídeo, like, suscríbete, manda este vídeo a todo el mundo, cualquier cosa la dejas en los comentarios y revisar la cajita de descripción que dejaré un par de enlaces, un par de enlaces interesantes para que veáis más información respecto a SOX, respecto a MPG 123, etc. Nos vemos en otro vídeo. Gente, ¡Chao! 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 ¡Chao!